Y atención porque en Oruro se están realizando controles y la policía ha rescatado a una menor de 15 años. Han detenido, han aprendido a un hombre de 34 años y está acusado de estupro. Un hecho, un supuesto hecho de estupro en este caso, toda vez de que esta menor pues habría sido encontrada con una persona de 33 años de aproximadamente de edad. Lo que llama mucho la atención es que la menor de edad pues reincidente, tomando en cuenta de que pues en varias oportunidades la misma pues habría salido de su domicilio y más aún cuando la menor no tiene ni padre ni madre y más aún cuando solamente vive con los abuelitos, los tíos, entre otras personas que a diario le acompañan a la menor de edad. No obstante ello, nosotros con el equipo multidisciplinario que tenemos, a la cabeza del abogado, el psicólogo y el trabajador social, pues se han realizado los actuados pertinentes con diferencia de este caso en particular, vamos a coordinar con el investigador asignado al caso, con el representante del Ministerio Público, esto a fines de poder realizar una investigación profundamente. La tenencia de menores está penado por ley, muy bien lo saben todos, y hemos ido socializando durante toda esta gestión, a objeto de que no se puedan consumar más hechos ilícitos con diferencia a este caso en particular. Y los familiares están muy preocupados, porque no es la primera vez que esta menor había escapado de la casa, pero ahora fue encontrado con una persona mayor. Este ya sería un delito de estupro, pero también se prevé que podría ampliarse las investigaciones sobre esta persona que la tenía a esta menor en su domicilio. Estaba buscada durante dos meses y el hombre la había tenido encerrada en casa, que esta mañana hemos ido con la ayuda de la policía, hemos ido a sacarle de la casa, del hombre, ¿no? Y mi sobrina es menor de edad, tenía apenas 15 años, y el hombre creo que tiene 34 o 35 años, tiene el varón. Tengo que pido que se haga justicia, porque mi sobrina es menor de edad, y no pueden tener a una menor de edad, ella estaba estudiando del colegio, desde así donde lo ha sacado.